¿Qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando acá no es el cierre del hospital. Lo que está pasando acá es la quita de derechos. A nosotros nos están quitando los derechos. A nosotros, a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros padres. Ya no hay acceso a la salud. La verdad que no hay negociación. Es un gobierno mentiroso, fundamentalmente, que dice que va a negociar y no negocia. Y creo que este es un plan estratégico, armado, y que lo que produce es el cierre de los servicios por falta de profesionales de la salud. O sea, la falta de médicos neonatólogos en el hospital es lo que produce el cierre de los servicios. La falta de pediatras es lo que produce el achicamiento de la internación. Habían 40 camas, hoy hay 20. Antes habían 12 pediatras, hoy hay 5. Lo que produce el cierre de los servicios como de salud mental en el Scarabelli, donde perdieron el único psiquiatra que tenían. Donde se produce el cierre del metró y va a pasar a ser un centro de salud por la falta de profesionales, porque han pedido, todos los pediatras han perdido el único ginecólogo que tenían. El gobierno dice que lo del carrillo no es un cierre, es una refuncionalización. Bueno, pero van a cerrar servicio. El cierre de la neonatología está confirmada. Les han dicho a los profesionales que se tienen que trasladar. Y es un servicio menos que va a prestar el carrillo a la gente de la comunidad. Por eso está la comunidad aquí. Uno de los argumentos es la baja tasa de nacimientos. Y la maternidad segura. O sea, las leyes que se han aprobado, las 26 leyes que se aprobaron, donde los profesionales, el escaso recurso humano que hay, hace que tengan que cerrarlo. O sea, en vez de descentralizar, que era en principio una de las políticas más importantes para que la salud esté cerca de la población, ahora todo lo contrario. Vamos a centralizar, poner todo en la alta complejidad con lo que esto implica para la gente. ¿Y finalmente cómo es la situación de los y las trabajadoras? ¿Van a ser trasladadas allá? ¿Se puede hacer esto? En eso están. Están amenazando, están apretando, están violentando a la gente. Porque es, o te gusta o te vas. O sea, la postura del Ejecutivo es, si no te gusta, andate. Y lamentablemente, los médicos, fundamentalmente, se están yendo. Y lo vemos hoy con los cardiólogos. Los cardiólogos intervencionistas están de paro justamente por eso. Porque se están yendo. Por la falta de pago, tanto en lo público como en lo privado. Porque este es un plan para beneficiar a los empresarios privados. Porque los privados, al haber un sueldo bajo en el público, también pagan poco en el privado. ¿Cómo era hasta ahora la atención que se prestaba en la NEO de este hospital del Carrillo? Hoy está completa. Hoy la NEO tiene 10 pacientes y se atendían todos los casos de baja complejidad. Y era un servicio muy importante. ¿Qué va a pasar cuando venga? Acá va a quedar una guardia obstétrica por si hay un parto espontáneo. ¿Qué va a pasar si el bebé nace con un problema? Acá han salvado la vida de muchos bebés en esta situación donde se los ha atendido inmediatamente. Ya el traslado implica un riesgo de muerte, ¿no? Un riesgo grave. Bueno, lo mismo va a pasar en el Escarabelía. ¿Se han reunido con legisladores del área de salud, comisión específica, algo así? Bueno, nosotros pasamos por toda la legislatura con mucha dificultad. La verdad que nos costó muchísimo, no nos dejaban ni siquiera entrar cuando se estuvieron aprobando esas 26 leyes que son un recurso a salud, al presupuesto de salud. Y bueno, lamentablemente levantaron la mano sobre todo todo lo que es oficialismo y no pudimos evitarlos. Pero bueno, esta es la consecuencia, ¿no? La verdad que ver que en el 2010 cuando se inauguró este hospital con un objetivo muy claro, que fuera un hospital materno infantil y que diera la principal sostén de lo que es la salud pública del norte de Mendoza, no solamente del departamento de la Sera, sino también de la Valle. Hoy lo ha sido hasta hace no mucho, porque recién hablaban de la cantidad de partos que se realizaban. Sin duda que hoy son muy pocos. Pero porque hasta hace 3 o 4 años se llegaron a hacer 600 y más de 600 partos, con 7.000 consultas obstétricas. Eso habla de la creencia que tiene el ciudadano del departamento de la Sera y de la Valle en venir a controlarse acá y la confianza que tiene en el recurso humano. Recién hablaban ciudadanos que contaban de cómo fue su parto acuático en este hospital. Haber capacitado a obstetras, a licenciados, en este tipo de partos, habla de la cantidad de años que se invirtió en salud para que este hospital funcionara de esa forma. No es algo improvisado desde el comienzo. Se tuvo un objetivo muy claro que fuera un hospital donde se hiciera la contención de lo pediátrico de baja complejidad para que el NOTI no fuera todos los ciudadanos del departamento de la Sera que tengan sus niños vayan al NOTI. Se tendrían que atender acá y si fuera de baja complejidad, internarse acá. Igual con los partos. ¿Para qué vamos ahora a volver a otro ejemplo que es centralizar la salud? Eso es del siglo pasado. La descentralización de la salud es una política a nivel mundial donde acercar la salud a los vecinos hace que la accesibilidad sea mayor, la salud llegue antes, llegue a tiempo y se descongestionen los hospitales de alta complejidad. Hoy día estamos para atrás en ese tema, estamos volviendo con ideas del pasado pero simplemente porque se pone en juego el tema económico. No se quiere invertir en salud, no se quiere invertir en recursos humanos y no se quiere invertir en servicios porque los servicios cuando se comienzan a decaer, comienzan a decaer estructuralmente y después con el recurso humano que se va. Entonces ahí justifican sacar un servicio. ¿Por qué? Porque se hace en poco nacimiento, porque está deteriorado, porque no tiene recursos humanos. Pero en los últimos cuatro años, cuando se funcionaba bien antes, ¿qué pasaba? ¿Por qué dejaron caer eso? Porque hay una política institucionalizada en que la salud pública tiene que estar concentrada y el que pueda acceder va a ser para muy pocos. Entonces nosotros vamos a seguir luchando. Vamos a seguir luchando porque la salud sea un acceso para todos los ciudadanos de Mendoza, no solamente de las Heras y de la Valle. Necesitamos que la población entienda que se está jugando la vida y la muerte. Y que acá va a haber una salud de ricos y una para pobres, para los más vulnerables. Esos nos vamos a morir. Así de claro. Porque no llegar a tiempo es llegar tarde justamente. Tarde para salvar vidas. ¿Qué es la salud pública?